Música Hoy recibimos a las directoras de Senasa para realizar la rehabilitación de la planta de Kono S.A. ubicada en Chalacea como planta exportadora de maíz pizzingallo y como planta exportadora de porotomún para brote. Hemos realizado recientemente la visita a todas las instalaciones para corroborar el cumplimiento de estos requisitos y también la revisión documental. Pizzingallo es un maíz diferenciado con valor agregado, cuyo principal destino es el uso como una agorocina dulce o salada, rica en fibras y baja en calorías. La Argentina es el principal exportador mundial de maíz pizzingallo por su calidad. En el 2020 exportó 8.000 toneladas de maíz pizzingallo, lo que significó un 8% superior a lo exportado en la misma cantidad de meses del año 2019. De esas exportaciones, las tres cuartas partes fueron certificadas en la oficina local de Senasa de General de ESA, ubicado al sur de la provincia de Córdoba. De esta manera, el Senasa aporta valor agregado, fortaleciendo al maíz pizzingallo en cada una de sus etapas de procesamiento. Los principales países de destino son la Unión Europea, los Emiratos Árabes, República Dominicana, Chile y Uruguay.